Bienvenidos a My Economy, el espacio cripto de Radio Inter Economía. Esta semana ha estado marcada un poquito por las correcciones, ¿no? De Bitcoin sobre todo, las razones han sido varias. El Extinto Exchange, Empty Gox, que de X, ¿eh? Ha anunciado las fechas de las devoluciones de los Bitcoins que posee a sus acreedores. Estamos hablando de 142.000 Bitcoins completos. La media de precio de compra en ese momento era de 800 dólares. Claro, muchos se podrían querer vender. Aunque, por otro lado, las encuestas que se han realizado a estas personas indican que una gran mayoría no venderían. Pues, lo han dicho, este mes de julio lo veremos cuando estos acreedores reciban sus Bitcoins. Por otro lado, el gobierno de Alemania transfirió la semana pasada 6.500 Bitcoins a un exchange, aunque solo vendieron 900 en ese momento. Hoy hemos conocido que el gobierno de Estados Unidos, o una wallet de ese entorno, o una wallet particular, ha movido 4.000 Bitcoins a Coinbase. Solo las ha movido, todavía no las ha vendido. Estas cifras no son demasiado grandes, tal vez, pero sí es interesante ver cómo coinciden y también un poco repasar los movimientos de los gobiernos que al final tienen criptomonedas en cartera. Vamos a analizar todos estos movimientos. Las razones también, otras razones detrás de las correcciones de Bitcoin, que lo que ya hemos de semana se ha dejado ya un 5%. Hoy análisis on-chain con Félix Fuertes, fundador de la Academia Formación en Inversión. Antes, unos titulares. My Economy News. La Asamblea General de Carolina del Norte aprobó ayer un proyecto de ley que restringe al gobierno del Estado el uso y la aceptación de una posible CBDC, de un dólar digital emitida por la Reserva Federal. Restringe, repito. El proyecto de ley 690 de la Cámara se dirige ahora al gobernador Roy Cooper para su aprobación y si se aprobara se produciría, bueno, además la aprobación de este proyecto de ley se produce esta misma semana en la que el gobernador de Luisiana, Jeff Landry, ha firmado un proyecto de ley similar que prohibía al gobierno del Estado aceptar o participar en la CBDC. Jerome Powell, presidente de la Fed, recordemos, dijo en una audiencia del Comité Bancario del Senado Federal en el mes de marzo que Estados Unidos no estaba ni cerca de recomendar o mucho menos adoptar una moneda digital de Banco Central, una CBDC, en ninguna forma. Esto choca un poco con el documento que hemos conocido esta semana del Banco Central Europeo y les explicaban un poco cómo sería el futuro euro digital. Marathon Digital ha extraído 16 millones de dólares en caspa, con K, para diversificarse de Bitcoin. Marathon busca capitalizar los márgenes más altos posibles con la minería caspa, con un ejecutivo enfatiza que la empresa no se está desviando de su enfoque principal, que sigue siendo Bitcoin. Marathon ha extraído 93 millones de token cash desde que implementó ese primer lote de mineros en septiembre de 2023. Los token cash han aumentado un 420% desde entonces, Bitcoin un 135%. Ha habido un canal de YouTube en esta madrugada de una importante emisora australiana, 7 News o 7 Network, que ha sido secuestrada por estafadores de criptomonedas. Mostraban un vídeo de Elon Musk, que era un vídeo falso generado por inteligencia artificial, y hablaba de criptomonedas. Era la típica estafa en la que prometía doblar la inversión. En ese momento había unas 150.000 personas viendo ese vídeo. Los desarrolladores de mini aplicaciones de Telegram podrán ahora ganar Tonecoin con Adgram. La comunidad Tone ha presentado oficialmente Adgram, de Ad, Anuncio, Gram, Telegram, la nueva plataforma de terceros en Telegram que permite a los desarrolladores conectar mini aplicaciones o bots a un sistema de publicidad, ganando así Tonecoin, mostrando anuncios. La plataforma se diferencia de Telegram Ads, quiere mostrarse como una línea distinta. Y terminamos con un título rápido, Unicoin, empresa de Real World Assets, tecnología blockchain, ha anunciado que pretenden cotizar en bolsa y también que van a lanzar este año su propia cripto, su propio token con el mismo nombre, Unicoin. 2 y 13 de la tarde, vamos ya con las pantallas. Tenemos al mercado cripto en 2,27 billones de dólares, ganando un 0,2% en la jornada. Ahora, tenemos también al Bitcoin en los 61.134 dólares. Como os decía, se ha dejado más o menos los últimos 7 días. Ah, mira, en la portada he dicho 5%, por no estar mirando la pantalla realmente. Se ha dejado en los últimos 7 días más de un 7%, 61.343 dólares. Mirando más atrás, en los últimos 30 días, 10%, 10,3% de corrección. En los últimos 60 días, un 2% abajo. Por lo que vemos que está volviendo un poco a precios a los que estaba más o menos hace un par de meses. 1,2 billones, efectivamente, de capitalización de mercado, no ha perdido excesivamente. Hoy veremos un poco a nivel on-chain de dónde han venido estas correcciones, a qué se deben. Ethereum, 3.431 dólares, gana hoy un 1,6%. Es verdad que corrige casi un 5% en los últimos 7 días. También, mira, en los últimos 30 días, Ethereum se deja un 12%, pero en los últimos dos meses, y que está en positivo, gana más de un 8%. Tether, 112.000 millones de capitalización de mercado. Ya sabéis que hace poco emitieron 1.000 millones más. BNB, 574 dólares, corrigiendo en la semana casi un 5%. Solana, 139 dólares. La única que ya se muestra un poquito en positivo en estos últimos días. En la última semana, por ejemplo, un 0,3% de ganancia, hoy un 2%. XRP, 47 centavos. Sigue disminuyendo poco a poco la capitalización de mercado de XRP, que se deja, por cierto, en los últimos 7 días, un 6%. Tomcoin, de la que no dejamos de hablar últimamente, del ecosistema de Telegram, de este token emitido primero por parte del equipo, luego ya se desligó y es al final el, podríamos decir que es el utility, ¿no?, que se utiliza dentro de la red de Telegram. Tomcoin, 7 dólares con 75, como os digo, de los pocos en positivo y holgadamente. Hoy gana un 4% y en los últimos 7 días gana un 7%. Dogecoin, 12 centavos, corrigiendo más de un 1% en la jornada. Cardano, 3% de corrección, 38 centavos. Tenemos a Tron, 12 centavos para Tron, corrigiendo un 1%, aunque está en positivo en los últimos 7 días, gana más de un 5%. Avalanche, 26 dólares con 77, ganando casi un 3% en la jornada. Shiba, corrigiendo casi un 8% en los últimos 7 días. Si Paul Cadot recupera un poquito en esta semana, se demuestra positivo, gana un 1,6% en los últimos 7 días. 2 y 16, vamos ya con el análisis on-chain. Análisis on-chain Saludamos ya a Félix Fuertes, fundador de la Academia Formación en Inversión. Muy buenas tardes. Ahora le iremos escuchando. Ahora ya le tenemos por lo menos... Yo ya le estoy viendo ahí en la imagen. Como es habitual, me quito el micro. Es que hay que cumplir un poco con las expectativas que le damos al final a los oyentes. Entonces, siempre ese principio, como nervioso, de a ver si está el micro bien o tal, es importante. ¿Qué tal, Félix? Si fallará o no. Bueno, pues muy bien, muy contento, Pedro, de verte primero. Me encanta este programa. Me encanta My Economy y todo el mundo que nos lo esté escuchando. Creo que está perdiéndose muchísimo valor, sobre todo en la industria cripto, en la industria de la tecnología blockchain. Y, bueno, también satisfecho con lo que está ocurriendo, ¿no? Con lo que está ocurriendo en el mercado ahora mismo, aunque esté cayendo el precio. Es decir, cómo está cayendo el precio es una gran noticia para los largoplacistas. Alguien, o sea, mientras que todos ven una corrección con miedo a que se vendan más bitcoins y que eso genere un poco más de desconfianza sobre el ecosistema cripto, la realidad es que los que entendemos un poco cómo funciona, cómo puede funcionar un ciclo, la corrección que está teniendo Bitcoin y la forma en la que se están transmitiendo estas noticias y estos eventos de liquidación, pues son muy positivos para el bullrun, ¿no? Para lo que es el ciclo de alcista. Así que muy contento. ¿Por qué? Porque son positivos a lo largo. ¿A largo plazo? Mira, normalmente los mercados se comportan en cuatro, o sea, los inversores tienen cuatro fases. Cuatro fases de, funcionan mediante cuatro fases de sentimiento. Está un sentimiento de euforia, que es lo que hemos vivido en los últimos seis meses. Bueno, los últimos seis meses, desde octubre hasta marzo. Luego hemos vivido un sentimiento de optimismo, optimismo y ansiedad, desde marzo hasta la actualidad, hasta junio. Generalmente el optimismo y la ansiedad y la parte de la ansiedad es el, yo me agarro a esto porque esto ha tenido una tendencia alcista y tiene que seguir subiendo y luego ya entramos generalmente en periodos de descreencia, vamos a decir, ¿no? Es decir, como que no nos lo creemos, ¿no? Empieza esto a hacer caer y no nos lo creemos. Cuando ocurren este tipo de, cuando empezamos el tercer ciclo, que es el ciclo que estamos empezando ahora, si el ciclo uno y el ciclo dos han tenido un ritmo muy fuerte porque han venido precedidos por eventos como aprobaciones de ETFs o potenciales denominaciones como moneda de curso legal, como es el caso de Argentina, que lo expuso Javier Milei, o el hecho de que haya una cierta adopción también en China y en Asia en general, pues todo esto llevó a una sobrecapitalización que el mercado no ha respondido a la baja, es decir, no se ha liquidado, o todas las liquidaciones que ha habido, toda la distribución que ha habido en la subida por parte de los lagoplacistas sobre todo y los mineros, no se ha visto perjudicada y ahora vemos que el mercado está en una fase de corrección muy lenta. Cuando ocurre esto, que es esta tercera fase, suele ser un, me sale la palabra en inglés, pero vamos, es una falta de ritmo, una falta de ritmo que en cuando... ¿Cómo es en inglés? ¿Cómo era en inglés? Me sale disbelief, es como no nos lo creemos, como que la caída no cae con el ritmo suficiente y por tanto esto simplemente es un parón en el camino. Digamos que los inversores y los especuladores en el mercado, pues comprando en el rango de los 60.000 hasta los 73.000, pues han pensado que... es que ni siquiera lo han intentado, o sea, no han intentado superar esa zona de precios para ir luego a testar a ver si podemos seguir, sino que han dicho, mira, esto para nosotros es caro, no nos fiamos de que haya liquidez y por tanto vamos a esperar a que suceda algo que nos, al menos nos dé unas pistas de hacia dónde ir. Y si esto cae, pues lo que va a aprovechar el mercado es para comprar. Y de hecho es lo que está pasando, es decir, a nivel on-chain, si nos vamos a los gráficos, podremos ver cómo toda la distribución que hemos tenido desde mitades de abril hasta el 21 de mayo, es decir, durante un mes entero, que ha sido liquidación pura, no ha conseguido traccionar gracias a la aprobación de los ETFs de Ethereum y gracias también a un evento de devaluación del dólar, yo creo que un poco debido a esa expectativa de que se bajaran los tipos ahí en mayo y tal, pero al final no ha sido. Y ahora en esta caída está habiendo un montón de acumulación, es decir, el crecimiento de la acumulación está siendo alta. Estoy compartiendo la pantalla para los que estén ahora mismo en YouTube, de todas formas. Entonces se ve que desde el 6 de junio hasta la actualidad, hasta el 26 de junio, estamos teniendo rangos de acumulación de 15 a 23, 25 bitcoins al día por cada bitcoin que se mandan las billeteras. Es decir, que es una oportunidad que está abriendo el mercado para acumular. Félix, no estás compartiendo ahora los gráficos, por eso no lo estamos viendo. Sí, los estoy compartiendo. Sí, los estoy compartiendo. Gracias, Pedro. Y entonces, pues, claro, ¿qué pasa? Que si yo a nivel on-chain analizo que estoy viendo que está habiendo acumulación de los agentes a nivel global y luego me salen noticias donde tenemos que el gobierno de Estados Unidos está mandando bitcoins a una billetera en Coinbase, que si el gobierno alemán, pues, como podemos ver... Ahora entramos en eso, que me interesa mucho ese tema. Pues entramos cuando quieras, porque lo cierto es que lo que quiero un poco trasladar en mi análisis es que esta corrección, este sentimiento que empieza a ser un poquito más de ansiedad, más que de miedo, si nos fijamos en el histórico, cada vez que nos hemos encontrado en un punto donde el mercado está en un... Sobre todo los largoplacistas, que son los que determinan un poco el éxito del bull run, ¿no? Porque si se dedican a vender, pues, oye, tenemos un problema. Pero, claro, vemos que los largoplacistas ahora mismo, solo el 67% de ellos están ganando dinero, ¿no? Es decir, que todavía no hay... no estamos en un periodo, a pesar de que Bitcoin está oscilando en sus máximos históricos, no estamos en un momento donde el mercado, o sobre todo los que más alicientes pueden tener para vender, estén liquidando. Es decir, no todo el mundo está ganando y, por tanto, este tipo de eventos suelen ser generalmente catalizadores de caída. Pero, claro, si nosotros nos vamos a ver el efecto que está teniendo la corrección de Bitcoin, después de intentar hasta cinco máximos, sin romper la zona de los 73, o 73.700, al final, lo que... la información que yo estoy recibiendo es que el ritmo de la corrección no está siendo propio de un cambio de tendencia. Y si me voy a ver la acumulación que estoy viendo en esta caída, que está habéis sido una acumulación parecida a la acumulación que había antes del arranque de toda la tendencia alcista desde octubre, que es un nivel de acumulación similar, en cuanto veamos... o sea, esto es que el mercado se está preparando para comprar en la caída. Es decir, estamos viendo... es decir, que esta primera caída, en una condición fresca de caída, es decir, una primera corrección que se puede hasta los 50, 55.000, ¿vale? Ese rango de 50, 55.000 se va a comprar. Porque el mercado ya está pendiente de ello en... ya está pendiente de ello. Por lo que no me parece... no me parece raro que, dado lo que le está costando a Bitcoin corregir esos niveles, y dado lo que... y dado la distribución que estaba habiendo en esos niveles, es decir, que el mercado había perdido confianza sobre Bitcoin, incluso estaba habiendo distribución, no me parece absolutamente raro que se empiece a enfocar todo hacia señales, hacia noticias, de, oye, se están moviendo muchos Bitcoins y entonces vamos a... va a haber un catalizador bajista y por tanto va a haber presión bajista porque los DMT-GOX van a vender, porque si nos metemos a ver el balance del gobierno alemán, que lo tengo por aquí, pues vemos que el gobierno alemán ha decidido soltar el astre y solo ha soltado realmente, por lo que veo aquí, 4.000 Bitcoins, o sea que tampoco es una locura. Pero todo esto que lleve a un catalizador... No los ha vendido todos, por lo que he leído antes, ha movido a un exchange esos 4.000, pero vendió solo 900 en esa... esta semana que lo ha hecho, ese movimiento del gobierno alemán. El gobierno alemán tiene 45.300 Bitcoins en cartera, ahora mismo. En el momento actual. Y estos gobiernos saben que... A ver, desde la aprobación de los ETFs ya todo cambia. El gobierno de Estados Unidos o el gobierno de Alemania, porque también hay un ETF, creo que hay uno o dos ETFs, sé que hay uno mínimo, pero no sé si hay más de uno, creo que sí, creo que hay un par, hay un par de ETFs de Bitcoin cotizando en Alemania, en la bolsa pública alemana. Por lo tanto, hay una responsabilidad por parte de los gobiernos, del gobierno alemán y del gobierno americano, de no manipular el mercado. Y además, es que es una responsabilidad, es decir, el límite o el umbral es mínimo, porque si manipularan el mercado con una venta o con mucha presión bajista, porque tienen muchos Bitcoins y los están liquidando, de golpe o en un periodo de tiempo muy corto, se le puede denunciar al gobierno. Y se le puede pedir, sobre todo lo harán las gestoras, BlackRock, Fidelity, las gestoras que hayan emitido los ETFs en Alemania, le pedirán responsabilidad al gobierno, porque al final hay un vehículo regulado, que tiene como subyacente Bitcoin, y que Bitcoin ha pasado a ser un activo que a priori está sujeto a ciertas normativas de protección de los inversores, de lo que es el regulador como tal, supervisor de los mercados. Y claro, habría una obligación por parte de la SEC, por poner un ejemplo, de denunciar al gobierno, estarían obligados, porque estás haciendo una liquidación tan fuerte, que estás movilizando y estás manipulando el precio del mercado sin querer, lógicamente, pero estás moviendo lo suficiente como para manipularlo. Obviamente luego hay un componente, que es el que el gobierno de Estados Unidos realizará una adquisición de Bitcoins posterior, eso ya sería flagrante, eso ya sería muy evidente, que han aprovechado para liquidar sus Bitcoins, meter miedo y volver a comprar. Bueno, ahí ya, sin duda alguna, pues tendríamos a los gobiernos probablemente demandados por exchanges y por gestoras, e incluso tendrían que estar demandados, o podrían llegar a ser demandados por el propio regulador. Por lo tanto, ¿por qué digo todo esto? Porque aunque estemos tocando el tema de la venta de Bitcoins Bitcoins por parte de gobiernos o por la salida de los holders de MTGOX, la realidad es que las entidades gubernamentales están muy atadas de manos, es decir, por ejemplo, los Bitcoins que ha movido Estados Unidos, los 4.000 Bitcoins que ha movido, los incautó en 2019. Ojito, o sea, es decir, son los Bitcoins que incautó hace 5 años y los ha movido ahora Coinbase y nadie garantiza que los vayan a vender inmediatamente, aunque imagino que Coinbase ya le habrá dado un precio y lo hará a OTC, pero claro, Coinbase, el OTC, muchas veces se va a buscar la contrapartida a otros creadores de mercado, que esos creadores de mercado probablemente vayan a la subasta, es decir, que sí que mueven el precio, ¿vale? Entonces, ¿qué pasa? Que este miedo de que el gobierno presione el precio o que los gobiernos presionen el precio, gracias a que ya existen los ETFs, ya es simplemente un sentimiento, ya no es un escenario de realidad, de podemos esperar que esto caiga un 20% porque van a vender, sino simplemente vamos a meter miedo en el mercado. Por lo tanto, es lo que te decía, Pedro, es decir, para mí no es, no es coincidencia, no me parece que sea coincidencia que justamente veamos que Bitcoin ha aguantado muy bien la corrección aquí arriba, ¿vale? Después de toda la subida que ha tenido, que le haya faltado ritmo en la corrección, si lo comparamos con lo que es la subida del precio, ¿vale? Sobre todo desde la aprobación de los ETFs desde los 39.000 hasta los 73.000, por tanto, si se presiona mucho el precio, si buscamos niveles, si vemos cómo se está comportando el ecosistema a nivel on-chain, vemos que hay niveles de acumulación y que van a seguir acumulando más. ¿Cómo? A ver. Luego tenemos muchas más cositas, pero vamos, te había dejado de escuchar un segundito, sí. ¿Se me escucha? Ahora sí, ahora sí. Disculpa, sí, sí. Luego ya hay muchas más cositas que podamos ver, pero vamos, en principio, es lo que yo llevo avisando un mes, que es vamos a tener una corrección y bueno, los verdaderos culpables de la corrección, los que van a presionar el precio, son los cortoplacistas, ¿vale? Que a día de hoy siguen saliéndose los especuladores, como es lógico, pues, están perdiendo algo de convicción, ven que su entrada o su compra desde todos los que entraron a partir del 1 de marzo, pues sus compras, sus posiciones en Bitcoin están en negativo, por lo cual solo le falta un empujón a la baja a Bitcoin para luego tirar el precio hacia arriba. Y si sabemos lo que te conté, si sabemos que tenemos a los 3 de futuros que probablemente acabarán liquidando sus posiciones de futuros ahora en julio, pues tenemos ahí un cóctel muy potente, muy interesante para, pues un rango de acumulación entre 50 y 55, más liquidaciones de los 3 de futuros de los cortos y buscar los nuevos máximos para intentar validar, pues que estos máximos que hay aquí, pues realmente es el precio máximo al que están dispuestos a pagar o si podemos continuar la tendencia al alza. ¿Vale? Yo sigo pensando que en base a la oferta disponible que hay de Bitcoin y en base a la demanda potencial que Bitcoin puede ir recibiendo, ¿vale? Porque Bitcoin ha demostrado que es capaz de acumular, capaz de percibir entre 100 y 300 millones de dólares al día por parte de los ETFs y viendo un poco el comportamiento que han ido teniendo en las últimas dos semanas, vemos que los ETFs se están también utilizando mucho a nivel especulativo, es decir, se están comprando y vendiendo a nivel especulativo. El de BlackRock sí que está teniendo mucha robustez porque no se está liquidando, pero el de Fidelity está generando ciertas dudas y esto me lleva también a plantear de que probablemente los ETFs vuelvan a ser un catalizador de subidas. ¿Puedes mirar también el del gobierno de Estados Unidos? La cartera. Vamos a verlo. Es que esa hemos visto también, antes lo estábamos comentando, explícanos un poco lo que me has contado antes fuera de mí, creo que estábamos hablando de, ahora mismo no tengo la cifra, pero bueno, que ha habido un movimiento de unos, sí, efectivamente, 4.000 bitcoins completos de una wallet cercana al gobierno de Estados Unidos, no los ha vendido todavía, pero los ha movido a Coinbase, por lo que entendemos que sí que podrían venderlos en breves. En este tipo de transacciones suelen ser al contado, suele ser, o sea, se suele cerrar un precio con Coinbase y Coinbase lo que hace es liquidarte las posiciones de manera gradual. en torno a ese precio. Muchas veces se utiliza lo que es la media ponderada por tiempo, es decir, la media, el precio medio ponderado en un tiempo determinado y te lo van vendiendo y ya está. Normalmente no suele presionar. O sea, este tipo de ventas, o sea, el caso es que si analizamos a los, fíjate el detalle, o sea, si analizamos a las personas, a los inversores más importantes del ecosistema cripto y vemos cómo han reaccionado ante estos eventos de envío de bitcoins a los exchanges o incluso la liberación de los bitcoins a futuro de MTGOX, por ejemplo, la reacción de ellos no ha sido una reacción, es decir, el consenso del mercado no, y es por conocimiento de cómo funcionan las tripas de los exchanges y cómo funcionan este tipo de transacciones, la reacción no ha sido, señores, se han movilizado una cantidad de bitcoins importantísima, probablemente tengamos el precio cayendo, sino el sentimiento de mercado, se han movido 4.000 bitcoins, se van a acabar vendiendo, probablemente tardarán en venderse 7 días, 8 días, 10 días, se irán haciendo progresivamente y en base a un promedio, puesto que primero, no puede haber ningún atisbo de manipulación y segundo, porque el gobierno o el actor de turno que envía esos bitcoins en ningún caso tiene ninguna intención de perder dinero por deslizamiento, por deslizar el precio. Pocos casos hemos tenido en los que esa empresa o ese holder de bitcoin, sí que ha vendido a mercado en el mismo día, como puede ser por ejemplo SpaceX en agosto del año pasado, en 2023, hizo la venta a mercado sin llegar a un acuerdo TC, y la verdad es que fue muy raro, porque normalmente este tipo de ventas se tienden a acordar primero con el exchange y el exchange es el que se encarga de gestionarlo, pero bueno, no sé, tampoco me voy a tampoco voy a entrar ahí en detalle porque entiendo que será por el líder que tienen el CEO de SpaceX, pero en general este tipo de eventos están más vinculados con el sentimiento, entonces, ¿qué es lo que va a llevar al mercado? El mercado, o sea, bitcoin en general y el mercado no van a reaccionar en venta, es decir, o no deberían reaccionar en venta, sino deberían reaccionar no entrando en el mercado, es decir, no haciendo nada, es decir, si yo creo que va a haber muchas ventas y ese es mi sentimiento, es un sentimiento bajista, no me voy a meter en venta o no voy a vender porque sigo confiando en que bitcoin va a subir pero tampoco voy a comprar porque muy probablemente haya una liquidación y esto generalmente suele ir aparejado con un engaño, es decir, el precio generalmente cuando tenemos un sentimiento de mercado pobre pero que aún así es optimista y lo tenemos dentro de una corrección ¿vale? una corrección además también pues bastante pobre que eso es muy positivo para la tendencia alcista generalmente lo que suele hacer el mercado es engañar al igual que engaño aquí ¿vale? engañará aquí también es decir, tiende a buscar zonas que a priori tendría que haberse haberse subastado previamente es decir, toda esta zona de aquí no ha sido subastada esta zona de aquí además nos coincidiría con áreas de subasta de máximos de 2021 por lo tanto encontrará mucha liquidez aquí y seguramente este nivel de exceso volverá a recuperarse y en el momento que se recupere entonces ya el mercado los agentes habrán descontado habrán dicho oye seguramente ya se ha vendido todo nadie tiene esa información de hecho normalmente la distribución es decir, si el gobierno de Estados Unidos tiene que vender bitcoins o el gobierno alemán tiene que vender bitcoins o cualquier entidad tiene que vender bitcoins incluso MT-GOX tuviera que liquidar los bitcoins de sus de los clientes lo van a hacer siempre en tendencias alcistas es decir, las tendencias bajistas no las provocan no las provocan los largoplacistas ni las instituciones las provocan los especuladores porque creen que se han equivocado y porque se han sobreapalancado el hecho de que ahora mismo el mercado cripto no esté tan sobreapalancado ¿vale? porque ha habido hemos tenido un periodo muy largo de corrección de falta de ritmo lo cual nos lleva a que los traders y los especuladores se hayan desapalancado porque no quieren porque realmente no saben lo que va a pasar esto nos lleva a que seguramente esta corrección no vaya a ser una corrección muy pobre que no sea capaz o sea que no no determine un cambio de condición en el mercado ni un cambio de tendencia sino que básicamente va a engañar seguramente meterá el exceso volverá y entonces en los momentos en los que el precio vuelve a subir para arriba los momentos en los que tenemos bullrun es aquí cuando empieza la distribución es aquí cuando ya el gobierno pero Félix por ejemplo en el caso de MTGOX tienen que devolverlo en una fecha determinada no pueden esperar a que suba más el precio ¿no? o sea no depende de ellos el momento de aparte están devolviendo bitcoins no están comprándolos para dárselos a los acreedores son bitcoins que ya tenían en cartera ¿no? sí en el caso de los 141.000 bitcoins que faltan por repartida de MTGOX son bitcoins que han solicitado a esos clientes recuperarlos en bitcoin es cierto que cuando los solicitaron cuando solicitaron el retorno de estos bitcoins los solicitaron cuando bitcoin estaba cotizando entre 16.000 y 23.000 por lo tanto pues ahí había cierta convicción de oye no me los vendas porque creo que está muy barato pero claro ahora que los van a empezar a recibir primero no los reciben de golpe los van a recibir de manera gradual no han publicado no han hecho público o al menos yo no he sido capaz de encontrar ninguna información al respecto de cómo van a ir liberando esos bitcoins pero lo que sí sé es que lo que sí sé es que por un lado el sentimiento de esos holders es alcista en bitcoin por otro lado entiendo que pueden ser holders que llevan toda la vida o sea que a lo mejor pues decidieron salir de ser del mercado en el 2014 o en el 2015 o en el 2016 porque como les hackearon y perdieron sus bitcoins pues estarán quemados y decidieron no volver seguramente un enorme un enorme número de personas estén en esa situación entonces claro si a mí me dices devuélveme el dinero pues hay un porcentaje que dice devuélmelo en dólares no quiero saber nada pero hay otro porcentaje que sigue las noticias ve que hay bitcoin está medianamente en auge que van a ver unos ETFs y tal pues oye devuélmelos en bitcoin pero que la realidad es que esos agentes esas personas que van a recibir sus bitcoins de vuelta ahora mismo tienen absolutamente cero incentivos de conservar sus bitcoins o sea cero incentivos no hay absolutamente ningún incentivo para ello y es un caso muy especial y muy aislado porque son 140.000 bitcoins o 141.000 bitcoins que podríamos considerar bitcoins en manos de especuladores a pesar de que son bitcoins que llevan casi bueno llevan más de 7 años bloqueados casi llegan a los 10 años a pesar de que son bitcoins que llevan mucho tiempo bloqueados la mentalidad de las personas de los agentes que van a recibir esos bitcoins es de especulación es decir yo holdé esos bitcoins los tengo en máximos los recibí en un promedio entre 600 800 dólares por tanto la plusvalía que le voy a sacar es importante es interesante venderé una parte no sabemos cuánto pero venta va a haber y probablemente estos especuladores pues sí que provoquen al menos un un primer atisbo o un primer class en bitcoin porque empiecen a vender por miedo a que no tengan la oportunidad luego de pues de venderlo en los niveles en los que está ahora entonces aquí la clave está en que estos 141.000 bitcoins sean absorbidos por el mercado y cómo podrían llegar a ser absorbidos por el mercado pues ante un evento como el que he explicado ahora mismo que es si nosotros si los bitcoins se van liberando hasta octubre por lo tanto tienen tres meses para ir vendiendo los bitcoins que les van dando pero tenemos un nivel de acumulación en julio donde a nivel onchain tenemos acumulación los especuladores los holders aguantan hay ciertos catalizadores que indican que a lo mejor el dólar pues podría devaluarse cosa que no creo pero bueno que podríamos tener ciertas ciertas acciones del precio y cierta y cierta información que podamos ir viendo durante el mes que si lleva a acumulación entonces sabemos que muy probablemente esos 141.000 141.000 bitcoins vayan a ser absorbidos es decir que no provoquen un flash un crash mayor es decir por poner un ejemplo de 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 acontecimiento el el la luna foundation vale la luna la fundación de luna que la tengo por aquí el balance que llegaron a tener la fundación de luna llegó a tener 80.400 bitcoins si lo vemos aquí y los vendieron todos de golpe fijaos que los los btc los vendieron todos en un solo día vale y moviendo y lo hicieron es decir la fecha fue el 7 de mayo y ya el y ya el 9 de el 11 de mayo ya se habían vendido todos los bitcoins vale ahora estamos hablando de quizás que eso es un 60% ¿no? de lo que tenemos el movimiento que tuvo btc fue de un 30% en la caída o sea que hay un 30% vendiéndose 80.000 bitcoins de golpe y luego no hubo no hubo acumulación y no hubo acumulación precisamente porque es decir no hubo una recompra precisamente porque el mercado estaba muy apalancado y entonces al final los agentes del mercado preferían dejar caer el precio sabiendo que había muchos stop loss por aquí de sobre todo de fondos de inversión como celsius o triarros que estaban muy apalancados y decidieron no entrar aquí ante este riesgo de colapso y continuaron ¿no? pero el efecto ¿cuántos bitcoins hay que vender para mover el precio a la baja? pues mira lo podemos ver en la profundidad de mercado que tienen los los claro por saber la importancia que tiene por ejemplo los 900 que ha vendido el gobierno alemán o claro pueden no aparecer muchos pero si a ver qué poder tienen de mover el precio pues mira hay herramientas que nos dicen por ejemplo que podemos ver donde hay realmente una acumulación enorme de órdenes y donde está más caliente y donde puede haber un suelo de mercado a mí esas herramientas no me no me apasionan porque las órdenes se cambian pueden cambiar perfectamente lo que es la zona un poco de de compra o de venta pues se puede modificar en base al sentimiento de mercado eso si lo miramos en espacios temporales a días vista o semanas vista si lo vemos a horas vista o minutos vista tienen más sentido por lo que lo que suelo hacer generalmente es irme a CoinMarketCap en CoinMarketCap hay una tabla que nos dice un poco cuál es la profundidad que tiene el mercado ahora mismo en órdenes de compra y en órdenes de venta en un rango una desviación del 2% arriba o un 2% abajo si alguien entrara ahora en Binance y decidiera vender 24 millones de dólares en Bitcoin ahora mismo entonces movería el precio un 2% y aquí la clave está en cómo el resto de exchanges van a aprovechar la profundidad de mercado que tienen marca que también tienen ellos definida para evitar que este 2% o sea para evitar que realmente se convierta en un 2% es decir al final los creadores de mercado que se encargan de estabilizar el precio si alguien absorbe 24 millones en Binance generalmente los creadores de mercado que están trabajando en Coinbase o que están trabajando en Kraken probablemente acabarán movilizando todo este dinero todas estas órdenes que estamos viendo aquí las movilizarán a Binance de la manera más rápida posible y esto al final acabará sosteniendo mucho el precio ¿por qué? porque al final al creador de mercado lo que le interesa sobre todo es comisiones y perder poco dinero si yo soy la contrapartida si yo tengo que comprar tus bitcoins y bitcoin cae a mí no me interesa como creador de mercado porque me estoy quedando tus activos que están en pérdidas estoy teniendo una pérdida al creador de mercado lo que le interesa es generar tantos rangos laterales como sea posible por lo que movilizan la liquidez así que podría calcular que realmente para tirar el precio de bitcoin un 2% necesitaríamos como mínimo unos 50-60 millones de dólares mínimo y de una y de venta y de una venta que tenga que ser progresiva y muy agresiva es decir que tiene que ser en el día o en los próximos dos o tres días y tiene que ser muy agresiva es decir absorbiendo muchas órdenes que eliminen este suelo o sea eliminen esta eliminen un poco pues esto es decir que eliminen todas las órdenes que hay y lleve a los creadores de mercado a salirse y decir oye mira yo ya no sigo aquí hasta que esto hasta que esto se hasta que esto se tranquilice que es lo que pasó aquí es decir lo que pasó con con Luna es que y de hecho los creadores de mercado en el caso de Luna que se movió un 30% fue un caso en el que directamente los market makers ni siquiera entraron porque sabían lo que iba a pasar es decir el colapso de la divisa de Luna empezó aquí arriba empezó empezó el 1 de abril entre la primera semana de abril empezó vale y aquí se empezó a generar se empezó a dar contrapartida por eso el precio de Bitcoin aguantó hasta que hubo un momento en el que de manera evidente se vio que iban a tener que liquidar los Bitcoins para sostener su moneda estable y aquí salieron todos los creadores de mercado es decir todo este movimiento de aquí es porque no hay contrapartida directamente nos salimos porque no confiamos en ello entonces ahora mismo el movimiento que ha hecho el gobierno alemán sí que ha podido mover el precio así sí que ha podido ser una de las razones estamos hablando de que son más o menos 20 millones ahora mismo lo que podría hacer si se venden 20 millones es lo que podría hacer moverse el precio un 2% he hecho la está aquí con la calculadora 900 Bitcoins que ha vendido el gobierno alemán he puesto 63.000 de precio de Bitcoin más o menos dan unos 56 millones entonces sí que ha podido entonces mover el gobierno alemán el precio de Bitcoin ¿no? Bueno mira ya solo Fidelity ayer demandó 50 millones o se demandaron en total por los ETFs 21 millones es decir la cantidad de Bitcoins que se demandan al día es muy muy grande entonces 900 Bitcoins no mueven claro tendría que ser si 900 Bitcoins fuera el único movimiento del mercado ¿no? eso es eso es o sea lo que pasó por ejemplo en el momento de Terra es que todo el mundo sabía que iban a vender sus 80.000 Bitcoins y entonces ahí los criados de mercado decidieron salir y se dijeron que pase lo que tenga que pasar y nadie y nadie quiso comprar esos Bitcoins por eso Bitcoin cayó tanto pero y lo de MTGOX es algo similar el problema de MTGOX es que no es un ente centralizado sino se va a entregar a muchas personas esos Bitcoins y esas personas decidirán qué hacer y lo bueno es que de alguna manera son especuladores que están muy en beneficio por lo tanto van a vender 100% van a vender una parte pero es muy probable que no vendan todo es decir que si yo me meto en la piel de alguien que le ha solicitado a MTGOX o bueno más bien al liquidador al administrador concursal le habrán dicho oye a mí dame dame los Bitcoins que los quiero eso es porque es alguien que maneja primero es decir entiende de cómo manejar Bitcoins y tiene cierta convicción por lo que dudo mucho que vayan a vender todos los Bitcoins es decir yo estimo que si hay una liquidación y es una liquidación progresiva será de la mitad de los Bitcoins es decir que posiblemente de julio agosto y septiembre y octubre estos cuatro meses pues podamos ver una distribución de un mínimo de 70.000 Bitcoins 75 80.000 Bitcoins en apenas cuatro meses que puedan perjudicar relativamente lo que es el reinicio del bull run del bull run de Bitcoin y del mercado y del mercado cripto hoy nos quedamos ya sin tiempo un minutito vas a verte el debate esta noche son las 3 de la mañana la española Trump Biden bueno sinceramente me da mucha pereza los debates entre políticos independientemente que me afecten a mis posiciones de trading eso sí eso sí que puede o sea igual te estarás esta esta madrugada ahí con las gráficas delante o cómo lo vas a enfocar esto yo lo haré cuando empiecen a salir ya los datos preliminares de de votaciones del sentimiento de mercado del sentimiento de los votantes perdón y veo que ¿crees que van a hablar de cripto esta noche? sí sí van a hablar de cripto o sea hay un hay un gran número de votantes es decir pensad que el estado de Wyoming el estado de Delaware y el estado de Florida que son tres estados muy importantes a nivel de votantes son cripto cripto friendly ¿sabes? así que sí o sea teniendo tres estados muy metidos con cripto o sea no se va a quedar fuera ese tema pues oye mira mañana ya tenemos tema mañana tenemos especial mica por cierto pero no tendré que tendré que tendré que mirármelo bien esta noche o mañana ya por la mañana a ver cuando cuando hablen de criptos que será seguramente Donald Trump si todo va como esperado ¿no? bueno Joe Biden también va a hablar de cripto ¿eh? ¿sí? sí Joe Biden más que perder ahí bueno se está posicionando muy bien el gobierno demócrata contra contra la moneda digital pero aún así Joe Biden y los demócratas saben que que hay que fiscalizar las cripto y para ello tienen que porque el gasto fiscal el gasto de Estados Unidos se tiene que financiar entonces saben que hay una parte de criptoinversores y criptoempresas que que pueden dejar mucho valor en la en la tesorería general del tesoro o sea del estado y seguramente también toque ese tema Félix nos escuchamos de nuevo la semana que viene fundador de la Academia Formación en Inversión un gusto como siempre igualmente Pedro un abrazo un abrazo y nosotros volvemos mañana especial Mica especial regulación europea sobre criptoactivos que entra en vigor dentro de tres días hasta mañana adiós y y y